Hola amigos. Hoy tengo una oferta especial para ustedes de un win. Si aún no están registrados, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Les explicaré por qué, al usar el código promocional exclusivo 80BET durante el registro, tienen una oportunidad única de multiplicar su primer depósito por 5. Cuanto más inviertan, mayor será el bono que podrán recibir. Imaginen, no es solo un juego, es su oportunidad de comenzar con una gran ventaja. Y recuerden, cuanto mayor sea la apuesta, mayor será la posible ganancia. No pierdan la oportunidad de ser parte del mundo de las grandes apuestas y grandes ganancias. Registrense, usen el código promocional 80BET, hagan su depósito y disfruten de un bono aumentado. Adelante hacia las victorias con un win.